Tenemos que llevar a cabo medidas de prevención para no crear aglomeraciones y no tener algún problema de que porque vayamos por una vacuna de la influencia, pues desgraciadamente termine la persona contagiándose de COVID, entonces eso no lo queremos. Por lo cual, la Secretaría de Salud inicia con lo que es la vacunación en el automóvil, un drive-thru que vamos a llevar a cabo en varias partes de lo que son la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, y en próximas fechas le daremos si se encuentran otras partes de nuestro estado. A lo pronto, del día de ayer ya iniciamos en lo que es la capital y en lo que es Ciudad Juárez. Aquí en Chihuahua iniciamos con la vacunación en el automóvil en lo que respecta al hospital infantil del estado. Les recuerdo que no solamente es vacunación contra la influencia, si no tenemos todo el esquema, les pedimos a toda la ciudadanía que acuda con su cartilla de vacunación, tanto sean niños como adultos, para que el personal de salud les pueda decir cuál es la vacuna con la cual le corresponde según la edad. Tenemos también, se está vacunando todo el esquema, tenemos neumococos, tenemos la exavalente, rotavirus, influenza, sarampión, hepatitis B, influenza para adultos, así como lo que es la influenza, y también tenemos por lo que respecta a mujeres embarazadas, también la TDPA y con la vacunación contra la influenza. En Ciudad Cuauhtémoc lo vamos a hacer sábado y domingo de 10 de la mañana a 16 horas en la polideportiva, es donde se va a estar llevando a cabo la vacunación en Ciudad Cuauhtémoc. Con respecto, vayamos avanzando con esta vacunación, le vamos a informar si en alguna otra parte de nuestro estado también vamos a estar vacunando en lo que son los automóviles. Gracias. Gracias.